Cali, son mi vida, mi pasión, te llevo en el corazón, no puedo vivir sin morir. Como vergüenza calificaremos este video del día de hoy, vergüenza en palma seca. Deportivo Cali ha sido eliminado y humillado con una goleada rotunda ante el equipo Vélez Salfield de Argentina. Fracaso número 3, después de la Copa Vélez Salfield, ahora viene la suramericana. Vergonzoso lo que se vivió en palma seca, señoras y señores. ¿Y a quién le echamos la culpa ahora? ¿A los pechifríos? ¿A los falta de jerarquía? ¿O al técnico? ¿O al señor Marcos Caicedo? Yo diría a los jugadores con falta de jerarquía. ¿Cómo se les olvida jugar un partido en dos semanas? Porque después de la equidad para acá, el Cali del coronavirus del semestre se desapareció rotundamente. Este equipo que vimos ahora parece el equipo de Peluso, pareció el equipo de Leonel Álvarez. Desastroso, vergonzoso. Atrás Menose, asustado. Menose, que ha sido el mejor jugador, el defensa, que no ha dado jerarquía. Hoy Menose, era un mar de nervios. Los laterales, Andrade Angulo, fatales. Colorado, irresponsable. Tienes que aprender a controlar tu cabeza, Colorado. Porque jugaste en un equipo grande. Tienes que controlarte. Y vos no puedes definir un partido tan importante con arriete y enamorado de cambio. Entonces, ¿a qué vamos aquí? No le hacemos un gol al arco iris. Si no es el Deportivo Palavecino, no le hace gol a nadie. Angelo no la moja. John Vázquez, un carro loco. Deiber Caicedo se desapareció. Deiber Caicedo, que era una figura, se desapareció. El Deportivo Cali, ¿qué hicieron a Deiber Caicedo? El equipo Deportivo Cali es Palavecino y David González. Son los únicos que salvan la papeleta en ese equipo. De resto, es una vergüenza. Se deben de ir mañana mismo. Muchos de ellos, de esos pechifríos, deben de pasar su carta de renuncia. Porque este dolor como hincha que siento yo, lo siente usted. Y usted, jugador, gana mucha plata. Le importa un pepino, usted cobra en dólares. ¿Y la hinchada qué? Señor Marcos Caicedo, usted es culpable por no traer jugadores de jerarquía, por la tacañería de traer jugadores baratos de Palmira, del Orso Marzo. Hoy mire el fracaso que estamos viviendo. Es imposible que un equipo de 108 años de historia apenas tenga nueve títulos. Y su campeonato, los que quiera. Pero es un equipo de 108 años de historia que deberían tener muchas estrellas, muchos títulos. Y no pasar vergüenzas, como la que hoy nuestra hinchada vive por culpa de la tacañería de las directivas que tiene el Deportivo Cali. Aquí los elogiamos, aquí los apoyamos, aquí les dimos vitrina. Pero hoy, con la ira que tengo, se les da garrote. Porque es injusto que perdas en tu casa la clasificación y por una goleada de cinco goles a uno, si no es que fueron seis a uno, porque yo no me terminé de ver el partido. ¿Me confirmas ahí cómo terminé el partido? 5-1. 5-1. Yo no terminé, no aguanté. No aguanté. Es increíble eso. Enamorado. Ese chino, ¿quién lo trajo? Mire lo que hizo hoy. Por favor, Valencia. El Cali de hoy es un Cali desastroso. El Cali que tenía su ADN, que en el transcurso de todos esos años, ese era quien enamoraba. Pero entró a los play-offs, a los mata-mata, y se perdieron completamente. Se desapareció el Cali ganador. ¿Qué pasó? O es que ustedes quieren sacar al técnico Alfredo Arias, que ya renovó contrato. ¿Qué pasa? O algo interno pasa. Tipo Selección Colombia, que tiene que salir mañana a la luz pública algún chisme, algún bochinche, para decir el fracaso del Cali fue porque pasó esto en Camerino. Entonces, ¿hasta cuándo, señores directivos, vamos a tener esto? El proceso hay que seguirlo. Alfredo Arias debe seguir. Pero sí deben de salir una cantidad de petacones que tenemos en el equipo que ya nos tiene mamados a todos. Y tengo la lista. Lizarazo, Arrieta, enamorado, el jugador, el jugador, Ángelo Rodríguez, le dimos oportunidad. No, no, Ángelo. El Cali tiene un once perfecto, mas no tiene banca. No tiene banca. El Cali no tiene banca. Kevin Velasco. Kevin Velasco y no iba jugando bien. Pero ese pelado se perdió. Se hizo expulsar hace poquito. Y hoy, no, 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 no. Algo pasa en este equipo. Algo hay que hacer radicalmente. Afortunadamente, esta directiva ya casi se va. Y ojalá llegue una directiva que le invierta al equipo. Porque es que los directivos que vienen a gobernar al Cali vienen es a vender, mas no a traer. Y ese es el gran fracaso que tiene nuestro club verde y blanco. ¿Cuándo será que llegará un Alex Gorayet que invierta? Un Humberto Arias que invierta. Pero han llegado una parrandada de tacaños que solamente echemos platica aquí, guardemos platica acá, vendamos y y entonces o sea, tengo piedra. Como la tiene usted hincha el Deportivo Cali. Lo de hoy es un fracaso. Es una burla contra la hinchada. Vos no puedes perder por esta cantidad de goles en un torneo internacional. Yo no he querido ver ni redes sociales porque la cantidad de memes que nos han hecho hasta ahora es impresionante. Y es imperdonable la falta de jerarquía. A vos te pueden eliminar. Pero eliminar con los huevos, con las botas puestas. No de esa forma vergonzosa que hoy estos jugadores le provocan esta vergüenza a la hinchada verde blanca. Y vamos a escuchar a la hinchada verde blanca a todos los seguidores de mi canal de YouTube que quieren opinar, quieren participar. Y la verdad que tengo tanta rabia que me siento hasta agitado porque es que es increíble, es inaudito que nuestro equipo de Deportivo Cali viva esto. ¿Qué dice la gente? Vamos a ver qué dice la gente. A través del WhatsApp 321-792-2984. Opina la gente, los hinchas del Deportivo Cali de este fracaso. Buenas noches, Diego. Un saludo desde UGA. Habla José Norbey y Sasa. Realmente, tristeza y decepcionado con este equipo. Cómo pierde de esa forma. Terminó el año muy mal. Yo creo que algo está pasando en la interna del equipo. ¿Algo pasa? Feliz noche para todos. Ese tipo de goleadas siempre pasan por algo. Algo en la interna del Deportivo Cali pasa. A ver, ¿qué dicen los hinchas del Deportivo Cali? Oye, como fanático del Cali. Escuchémoslo bien completico porque se nos cortó aquí. Ahora sí. Escuchemos la unión. Cali, ¿qué se va a hacer? Hay que coger paciencia, tener calma. Tenemos un buen equipo. Sí, un buen equipo. Sí, pero no podemos perder 5-1 con ese buen equipo. Así es la vida, así es la vida. El árbitro ahí en Argentina nos robó todo. Ese fue el problema. Ahí no hubo más problema. Pero no podemos echarle la culpa al árbitro cuando aquí en Cali no es feliz. O sea, es que ese es el problema del Cali. No hay quien la meta, no hay quien la rompa. O sea, por favor, subimos en nuestra casa y no sé a quién se le ocurrió en la directiva del Cali o espero que Alfredo no haya sido de mojar la cancha. Esa cancha está en un pésimo estado y hoy era un pantanero impresionante. Ese es otro error. ¿Cómo se le ocurre echarle agua a esa cancha como está? Por favor. Aunque la cancha es para los dos. Pero, por favor, por favor, sentido común, directivo del Cali. ¿Qué dice la hinchada? La hinchada está furiosa. Buenas noches, Trujillo. Soy un fiel seguidor de tu canal. Lo veo antes y después de cada parte. Muchas gracias. Pero, pues, vuelve la novela de todos los semestres. Somos el deportivo casi, lastimosamente. Y siempre va a ser la misma novela. El Cali jugar bien, jugar bonito y siempre en las instancias finales hacerse popo en nuestros sentimientos. Esa es la realidad y vamos a tener que acostumbrar a ver a nuestros enemigos levantar copas en las narices nuestras. Lastimosamente. Triste realidad. No pasa nada con este Cali ni va a pasar. No le veo ni cabeza ni cola. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, Trujillo. Yo veo siempre un canal. Él nos dio otro audio. Pero es que las cosas hay que decirlas cuando hay que decirlas. Yo no he visto hinchada más sinvergüenza que la del Cali. Como que no les corre sangre por la cara. Aquí apoyamos, pero ya nos cansamos hoy. La realidad de las cosas. Ya, a esto no le veo ni cabeza ni cola. Yo no creo que Arias dure. Pero no por no porque los directivos lo quieran sacar. Yo no creo que los jugadores aguanten a demanda en jodido. Si es que ya no empezaron a darle su sindicato ahí disimuladamente. Nosotros no vivimos de juego bonito. Los clubes grandes viven de títulos. Es una mediocridad. Mordillo para mí el Cali no es grande. Que tuvo historia sí, pero grande no es. En 108 años supuestamente que es lo que tenemos como vamos a tener apenas 11 títulos. Es la realidad de la vida. Los hinchas estamos heridos completamente, completamente y tienen toda su razón de opinar. Arquíse por acá. Buenas noches Diego. Un saludo desde UGA. Habla José Norbey Saza. Bueno, ese audio lo hemos escuchado. Vamos a escuchar más porque aquí tengo una cantidad de audios impresionantes. por acá otro. ¿Quién va a votarle tiempo el 30 de diciembre ya a un día a un día de finalizar el año a un partido este de liguilla? No, el CARI no debería ni de ir a torneos internacionales hasta que no haya una directiva que invierta para qué pasar vergüenzas en el exterior para pasar esto? No, 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 no me crean pendejo hermano, no me crean pendejo. A ver por acá más audio, bueno, ya lo escuchamos. La gente está herida, a ver qué dice por acá este otro. jugamos bien, jugamos bien, gracias a Dios. ¿Jugamos bien dónde? Faltan los goles, faltan los goles y ya, me llamo a ver, güey. Bueno, güey, un abrazo, respetamos tu opinión, pero bueno, la verdad que queda uno muy triste, muy adolorido con esta situación. Nosotros que deberían de respetarnos, a nosotros, a nosotros, los hinchas del Cali, deberían de respetarnos, no nos venga a decir ahora que odio con respeto, a nosotros que deberían de respetarnos, señor. Muchas gracias, bueno, muchas gracias, la gente está furiosa, furiosa los hinchas del Deportivo Cali opinando, opinando. Bueno, muchas gracias a todos, pues, ya lo que dije, quedan ahí en esas cortas palabras, pues, no sé, queda uno sin palabras, queda uno corto, queda uno decepcionado, teníamos una ilusión todavía en este, en ese torneo internacional, pero, de la forma como el equipo se despide, da mucha vergüenza, de verdad que sí, da mucha vergüenza, y, y qué tristeza que las cosas terminen así. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos despedimos, un abrazo para todos, feliz noche, aquí seguiremos en el canal de Turgicol, decepcionados, decepcionados, y ojalá el señor Marcos Caicedo, Marcos Caicedo, usted que es mi amigo, usted que escucha y ve el canal, y, y escucha mis programas de radio, refuerce el equipo, invierta, yo sé que van a llegar dineros de algunos jugadores que van a vender, o ya han vendido, y ya suena que invierta, ya viene esta cara de tristeza, si están ustedes, pero bueno, la vida continúa, hasta un próximo video, bueno, el próximo video lo hacemos, bueno, ya, volteamos la hoja, el viernes entregamos la camiseta deportiva, yo sé que más de uno va a decir, pero para qué esa camiseta, bueno, el que la quiera ganar, lo espero el viernes a las 8 de la noche en Instagram, y porque más de uno está Piedro, más de uno está Piedro, el viernes a las 8 de la noche en Instagram, vamos a rifar la camiseta, los que quieran pues, ahí los espero, chao, quiero agradecerle al artista Carlos Emiro Saavedra, Carlos Emiro Saavedra es un artista de Palmida, que canta Decisión, búsquenlo en YouTube, Decisión de Carlos Emiro Saavedra, es quien no se ha venido esa canción, pero un día tenía su vida, bueno, no la canto porque hago llover, pero esta canción de Decisión de Carlos Emiro Saavedra es un éxito, un palazo, Carlos Emiro Saavedra nos patrocina esta sección del Deportivo Cali, y lo estamos invitando a todos los amigos, los que tengan de pronto verbenas, ahora de Navidad, los que tengan un familiar que viene de los Estados Unidos, ya, lo pueden contratar, Carlos Emiro Saavedra está estrenando una canción que se llama Triste Recuerdo, que es dedicada a la Navidad, vayan a YouTube, vayan a YouTube, busquen Triste Recuerdo, Carlos Emiro Saavedra y la buscan, para contrataciones con Carlos Emiro Saavedra, el teléfono es el 311, 311-727-4174 311-727-4174 311-727-4174 I lo llevo en el corazón No puedo vivir sin amor ¡Suscríbete al canal!